Dios está en este lugar lleno de gloria y majestad adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar se siente fuerte su poder bendito y alabado por siempre será bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Iniciamos esta semana, Señor, postrados ante ti, alabándote por todas las bendiciones que derramas constantemente en nuestras comunidades, en nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Acompáñanos y sosténnos siempre con la fuerza del Espíritu, tu Espíritu, Señor. Concédenos fidelidad en todo momento y circunstancia de nuestras vidas. Haz que experimentemos ese consuelo tan necesitado para cada una de nuestras almas. Presentamos todas las intenciones de la Iglesia Universal. Oramos por las intenciones del Sumo Pontífice, por las intenciones de todos nuestros obispos. Presentamos a todos nuestros hermanos sacerdotes, que experimentemos ese consuelo en nuestros hermanos. Presentamos en esta mañana al equipo de emergencia espiritual, sacerdotes y laicos que desean ser instrumento de tu amor. Señor, para que acojamos tu palabra, vivamos siempre en tu presencia, para que experimentemos también ese momento tan esencial en nuestras vidas, ser escuchados, ser consolados. Redimidos por tu sangre, Señor, nos presentamos ante ti y presentamos este proyecto de la Pastoral de la Escucha, para que, en medio de nuestras necesidades, de nuestras aflicciones, de las pérdidas que hemos vivido, experimentemos tu cercanía y tu amor, Señor. Acompáñanos siempre en este caminar. Recurrimos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nuestra Señora de la Vida, para que nos conceda la docilidad, la perseverancia y la fidelidad a ti. Presentamos a nuestros hermanos que se acogen a nuestras oraciones, aquellos que se encuentran tristes, afligidos, aquellos que se encuentran enfermos, aquellos que están hospitalizados, aquellos que se encuentran en su último momento para que tú los recibas en la Patria Celestial, Señor. Bendícenos y acompáñanos a lo largo de este día que tú nos has permitido vivir. Amén. 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 Oh, tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor. Y a de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Pan del Cielo. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. Bendita sea la excelsa madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Gracias por ver el video.